Estas caliente, pero te siento tan fría En otras palabras, con ganas, pero dolida Tu novio nunca superó en la que tenía Él te sacaba, el motri ya te lo ponía Pa' mí que se ha vuelto y está jodida Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que de tú cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas, pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na Te damos un bro, na-na-na Así se siente peor, na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Te damos un bro, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Burn it up, burn it up Tú despecha y yo que te pillé en el club Y di un mensaje que decía que iba pa' casa Dejaste el regular pa' que echa la melaza Y aquí te tengo borracha y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo decía, pero nunca te venía Yo no soy gaco, pero doy la garantía Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Te damos un bro, na-na-na Así se siente peor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Te damos un bro, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na No hace frío, pero quiere que la rompe Ella no es marca, pero quiere que la tope Ella es popi, pero quiere tener bloque Que la abuela come el pop-it Estoy pegado en tu mente como un fire Vamos a ser honestos Siempre he vuelto pa' hacerte de todo Solo llamo cuando salgas del pop Y con mi mago yo carezco Estás caliente, pero te siento tan fría En otras palabras, con ganas, pero dolida Tu novio nunca superó la que tenía El que se acabó el mostrillo te lo ponía Pa' mí que se ha vuelto y ya te jodía Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú Cambiaste el número, por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas, pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Vendamos un don, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Y yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Vendamos un don, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Maxi por Remix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.